Hoy tenemos ya el inicio formal del pacto eléctrico. Esta discusión va a durar alrededor de seis meses para llegar a sus conclusiones. Y ha asegurado... Esperemos que las conclusiones sean para beneficio de los consumidores. Yo no veo representantes de los consumidores ahí. ¿Hay alguno? Bueno, yo veo a Pepe Abreu por ahí. Pepe Abreu. Es representante de los trabajos. Pagará mucha luz, Pepe Abreu. No sé si paga mucho poca. Yo pienso que aquí todo el mundo paga mucha luz. Sí, claro, claro. Ha dicho el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que la energía eléctrica ha sido tratada como una mercancía política, como un lucrativo negocio y como un servicio que nadie puede pagar y que pocas veces se ve como el bien público y la prioridad estratégica que debería ser. Parece importante estar... Es que es un servicio básico que incluso consignarse al acceso a la electricidad ya como un derecho humano, podemos decir, porque... No es que debe consignarse. Es que cuando tú hablas de calidad de vida, en un mundo moderno no se concibe que una persona no tenga energía eléctrica, y que no la tenga de calidad. El desarrollo también es uno de los parámetros para medirlo, el acceso a la electricidad. Claro que sí, además es parte de la función social del Estado. Ojalá, yo he insistido en que esta discusión debiera dar como resultado que el servicio eléctrico deje de ser un negocio per se y se convierta entonces en un servicio del que se pueda hacer negocio. ¿Qué quiere decir? Que lo fundamental aquí no sea ganar por ganar, sino tener un servicio de calidad en lo que los actores puedan tener una rentabilidad mínima. No lo que pasa hoy día. Que aparte de tener un servicio deficiente, es bastante caro. Y que al final los responsables, ¿sabe quiénes son? Los consumidores porque no pagan. Esa es la visión que hay. Al final, quienes se roban la energía son los pobres. Y eso es tan así, que en la propia estructuración de la Ley General de Electricidad, ¿sabes que el robo de energía es un delito penal? Sí, pero ha estado en una procuraduría especial para perseguir el delito del robo eléctrico. Y usted sabe que cuando las generadoras o las distribuidoras no sirven la energía o le facturan de más, es una infracción civil. Entonces, los principios de igualdad procesal también se han perdido. Y solo las legislaciones, lo que veíamos ahorita, cómo el poder se agencia a legislaciones que le favorezca a ellos. Y es una de las cuestiones que hay que estar cuestionando permanentemente. No es posible que si yo me engancho irregularmente del tendido eléctrico, a mí haya que someterme por la vía penal. Pero si tú me estás cobrándome una energía de más, tú solamente tienes que resarcir un daño. Debe haber una igualdad. Eso es un privilegio para las distribuidoras. Entonces, los sistemas jurídicos, los sistemas políticos no pueden conducirse así. Y las discusiones que se den tienen que girar en torno del equilibrio, de la igualdad, de garantizar los derechos de los consumidores. Tú decías, bueno, es que la salud se ha convertido en un negocio. Sí, es que todos los servicios básicos y herramientas fundamentales en este mundo mercantil son negocios y donde lo importante no es la calidad del servicio, sino la ganancia que perciben los actores del sistema. Entonces, así no puede ser. Y ese pacto eléctrico, yo reitero, al doctor no le gusta la palabra empoderamiento. Porque entiende que es una imposición. No, es que se abusa de la palabra empoderamiento. Es que empoderarse, es que la población asuma su rol de control social. Es devolver el poder a quien demana, a la población. Es control social. A quien quita y pone. Claro. No es el poder constitucional, es el poder soberano. Eso es empoderamiento. Porque es que los políticos, aprovechándose de que solamente la población tiene derecho a expresarse cada cuatro años en las urnas, hacen y deshacen. La experiencia de la delegación de poder, la experiencia de la democracia representativa, nos ha dicho que ha sido insuficiente, que es necesario. Una democracia participativa, donde el control social, la fiscalización, la rendición de cuenta, tenga una preponderancia capital en el accional político y social. Porque la experiencia es eso que tú dices. Delegamos el poder y después que usted tenga el poder, hace lo que da su reverenda gana y no hay control. Hay que esperar cuatro años para revertirle su mandato. ¿Y hasta dónde se le da una patente para que usted haga lo que le da la gana? Cuando usted es electo. No, tiene que haber eso. Un poder social fiscalizado, un empoderamiento. Y ese pacto eléctrico, reitero, sus resultados positivos o negativos, va a depender mucho también de esto. De que la población lo asuma. Porque al final se quedan las élites resolviendo el problema. Es cierto que está ahí el Consejo Económico y Social, que ha creado la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero eso muchas veces es insuficiente. Porque también, ¿quién designa el presidente de ese consejo? El Poder Ejecutivo. Hay una persona que merece todo el crédito, que lo preside. Que es Monseñor Agrippino Núñez Collado. Pero vamos a ver los resultados. Y él tiene el background de ser el gran conciliador en la República Dominicana. Hay que ver, en tanto los resultados de esas conciliaciones, a quién han beneficiado históricamente. Si al sector empresarial o si al sector trabajador. O si a los empresarios o a los consumidores. Pero además, en esa discusión que se va a dar del pacto eléctrico, me dicen que hay una familia que tiene más de 15 representantes. Porque está en varias generadoras. No, pues no debería ser así. Yo creo que si usted es solamente, si es una familia, si es un consorcio, debe haber un vocero por eso. No es por mayoría de representantes que debería estar en el asunto. Pero yo lo que quisiera saber, o mejor dicho, nos gustaría que desde ese diálogo de seis meses, de ese grupo de personas que van a estar ahí hablando, cumpliendo con lo que es un precepto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de tener un sistema eléctrico que nos permita ser competitivos. O sea, la electricidad y el transporte terminan siendo de los principales costos, de las principales retrancas que tiene un país con respecto a la... para poder desarrollarse, para la inversión extranjera y para que... y si estamos hablando de ser competitivos, hay que mejorar esos aspectos. A propósito que tú mencionas el sector transporte, que parece que está de moda en estos días, recordemos que en la semana también el CONEP habló de las dificultades que presenta en relación al transporte de las mercancías y está enfrentando, según ellos, el monopolio que tienen estos sindicatos de transporte de carga. Pues también la Asociación Dominicana de Zona Franca ha establecido lo siguiente, que el alto costo del transporte terrestre de carga en República Dominicana perjudica la soberanía de la competitividad del país con Centroamérica. Y establece lo siguiente, que el costo para movilizar un fulgón de 40 pies cuesta en República Dominicana 4.75 dólares por kilómetro, mientras que en comparación con el 1.75 dólares que se paga en la región, aunque los costos establece, en México y Panamá es de 1.42 y de 1.85 respectivamente. Es decir, que estamos por encima de la media en la República Dominicana. Pero yo creo que hay que tener también prudencia y cuidado al momento de analizar este conflicto que se está presentando entre el sector transporte y los empresarios de la República Dominicana. Hay que tener cuidado. Es una lucha de intereses. Ciertamente, esto hay que revisar. Una lucha de intereses que no han querido enfrentar por cuestiones de no echarse en contra un grupo de gente que te pueden paralizar el país, que le pueden crear una imagen negativa al gobierno. O sea, básicamente... Lo que pasa... Mira, inclusive, Junior, escúchame que te interrumpa. Yo siempre digo que quizás el asunto, quizás aquí el gobierno no hubiese tenido que hacer tantas inversiones en transporte, si hubiera repartido dos o tres palos. Quizás hubiera repartido... Dos o tres palos, déjame decirte. No, que te interrumpa. Es que, tú sabes lo que es, que por no poner el orden en una ruta o por... Pero, oye, es que el gobierno de Leonel Fernández cuando subió al poder en el 96 demostró que era posible hacer cosas que la gente creía. No, el dominicano no va a aceptar eso. Dice que un carril exclusivo para las guaguas, eso se respetaba. O sea, una serie de normativas que fue perdiendo el control, no solamente a medida de que por cuestiones políticas, sino a medida de que un gobierno va... Los gobiernos van cayendo en incapacidad de brindar soluciones. Lo que terminan proponiendo es, vota por mí que te voy a dejar hacer lo que te dé la gana. Carlos, que no es un problema de palos. Yo lamento, nosotros sigamos insistiendo en que el problema nuestro es por falta de represión. No, el problema del transporte y ese caos que hay... No por falta, pero por ausencia absoluta. ...ha sido incentivado desde el Estado. El doctor lo ha dicho en varias ocasiones. Lo ha dicho en varias ocasiones. Y cómo el Estado ha fomentado toda esta situación que se presenta en el transporte. ¿Por qué? Porque lo que le interesa son los resultados de la conveniencia política. Sacar beneficio del caos. Sacar beneficio del caos. Mediante la presentación de soluciones. De cada profundización de problemas hay grandes beneficiarios. Eso es lo que pasa en República Dominicana. No es otra cosa, Carlos. Mira, en cuanto a lo de la electricidad, me gusta mucho consultar el Doing Business del Banco Mundial. Mira, aquí yo te voy a presentar el dato. Dice, número de procedimientos para conseguir una conexión fija a una red de electricidad, siete procedimientos. En América Latina y el Caribe el promedio son cinco y medio. En los días para obtener una conexión fija a la red eléctrica en República Dominicana son ochenta y dos en promedio. Eso es Doing Business. Y también, el costo de la electricidad es reflejado como por ciento del ingreso per cápita, es de doscientos setenta y seis coma nueve. O sea, el costo para un empresario de obtener el empago de electricidad es doscientos setenta y seis punto nueve como porcentaje del ingreso per cápita de la economía. Ya tú puedes ver, con esos números podemos competir. Imposible. Bueno, vamos a una pausa, señores.